Para acá está Ampo. Estos patas, sombreritos, Ampo, zapatos, Ampo. Bueno, acá está Chukalaki, lo que más que ya está. Parco, oficial, Chocotín. Ahí está Panda, Reyes de Mendoza. Para acá, Puerto Rico, venía. Ahí está Reyes de Mendoza. Mendoza, Puerto Rico, y acá Panda. Así es, mi señor Sebastián, a los lindos corporales, reales, brillantes, que llegan desde Soldati. Nos acompaña la banda, los Reyes, ah, bien, bien, muy bien. ¿Dónde está Sole? A ver, leváteme la mano a Soledad. Felicidades por tomar. Vamos a felicitar a Soledad por ser la impulsora y fundadora de esta bonita propuesta de Caporales. en esta gran entrada, en este gran desfile de integración cultural Bolivia en Argentina. ¡Sieñale Colombia! ¡Gracias! ¡Graciasia! ¡Haz Mendoza o que provincia estaba ! ¡Gracias, jóvenes! ¡Nos koledad cuentos con la cilindин! ¡Ahí estamos! ¡Aplausos por ese hermano! ¿Qué pasa? ¡Acerca en el día! ¡Eso es! 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 ¡Eso Bienvenido chicos, bienvenido chicas, gracias por estar, vamos Mendoza, le dije presente, Axel Espino con la integración solterá hoy, Bolivia-Argentina, Argentina-Argentina. ¡Bienvenido chicos, bienvenido chicas, gracias por estar, vamos Mendoza, bienvenido chicos, bienvenido chicas, gracias por estar, vamos Mendoza, bienvenido chicos, bienvenido chicas, gracias por estar, vamos Mendoza, bienvenido chicos, bienvenido chicas, gracias por estar, vamos Mendoza, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!